Nosotros tenemos desde lo que es la línea de vasos, platos, cubiertos, todo lo que es la línea de tazas. Eso, lo que yo siempre le digo, hay tazas con, no con nombres, con frases alusivas al día de la madre. Hay tazas en motivos lisos, con flores. Después también está todo lo que es muy novedoso, toda la línea pavas de color. Todo lo que está viniendo para la mesa en colores. Por eso yo siempre le digo a la gente que se acerque y recorra. Esto es un negocio para recorrer y para ver qué es lo que uno quiere elegir para mamá. Y también está todo lo de regalería, que eso es muy amplio. Claro. ¿Desde qué precio podemos conseguir un lindo regalo para mamá? Y sinceramente, como yo les digo siempre, acá van a encontrar un peso desde los 5 o 6 pesos para arriba. O sea, hay regalos de ese precio. Aunque uno diga, no, por ahí las tazas del día de la madre se pueden encontrar desde 9 pesos. Hay fuentecitas de melamina que están en 6, en 8 pesos. Hay vasos de linda calidad que parten a partir de los 5 pesos. O sea, eso todo depende de lo que uno quiera. Pero hay gran surtido, digamos, de... Siempre se busca precio y una calidad. Así que eso para que ustedes lo vean y, digamos, elijan lo que les... Yo siempre digo que el regalo tiene que ser aparte de lindo útil. Claro. Porque si no, pierde interés. O sea, tienen que preguntar qué es lo que se necesita. Y yo siempre le digo a la gente que tienen que tener en cuenta que... A veces las cosas de bazar dicen, no, pero es para que trabaje. Pero pasa que la gente lo comenta que si por ahí no se lo regalan, no lo compran. Así que por eso es lindo. Y no es que acá tenemos cosas para que mamá trabaje nomás. Tenemos cosas también para decorar la casa. Claro. Saliendo del rubro bazar, por ejemplo, ¿qué podemos conseguir en regalería? Está toda la línea de africanas, flores, veladores, todo lo que es la línea de canastos, almohadones, fundas para almohadones, caminos de mesa. Tenemos toda la línea de baúles, cestería. Tenemos fuentes de agua, paraguas. O sea, muchísimas cosas, digamos, que se pueden regalar para mamá en su día y que sin ser bazar. Valijas, bolsos. Bien, Viviana, ¿y las formas de pago? Nosotros trabajamos acá, lo que siempre le digo a la gente que aprovecha lo que es las tarjetas locales, que están en cinco cuotas central y en seis cuotas, lo que es mutual, que es un contado, nosotros lo conservamos al contado. El contado es rabioso en ese caso porque sí o sí nosotros lo hacemos en seis cuotas al mismo precio que nosotros le vendemos a la gente si trae el dinero de contado. Así que es para que lo aprovechen. Después están otras tarjetas. Trabajamos con todas las tarjetas locales. Así que, y obviamente siempre con los mismos precios que hacemos el contado. Y con otro tipo de tarjetas que va desde la Visa hasta la Mastercard, la Naranja, la Nativa. Así que si no tienen el contado ya saben que con tarjeta le vamos a hacer un muy buen precio porque es el mismo del contado y pueden tener la opción de pagar hasta en seis cuotas, cinco cuotas. Claro. Depende de la tarjeta, ¿no? Claro. ¿Harán algún horario especial para el domingo? Sí, nosotros el domingo vamos a estar trabajando desde las nueve de la mañana hasta las doce aproximadamente. Bien, y ya se pueden acercar en estos días este que en ese ya tengan pensado el regalo también para reservarlo. Sí, obviamente pueden. La gente que quiera ya puede ir reservando o con una seña o puede ir dejando ya todo listo lo que es el regalo y lo retirar. Lo puede retirar el sábado o el domingo, como quiera. El sábado también vamos a tener un horario un poquito más extendido, de mañana y de tarde sería. Bien, recordemos la dirección entonces de Centro Bar San Carlos. Estamos en Rivadavia 399.